Tenían tres piedras aquí. ¿Qué significan esas piedras si venían de allí los comerciantes y las carretas? Con el mejor helado, he probado el finito. Sí. Mira, mira. Mira. Este es... Nuestro viaje comienza aquí. Estoy muy todavía dormido porque me acabo de levantar hace nada. Comienza desde Roma hasta Pompeya en un tour más o menos que vale 100 euros. Es el camino que vamos a hacer, unas dos horas y media de trayecto y nos hemos parado ahora en un bar de carretera. Y os quiero enseñar una cosa porque no lo había probado desde que estoy en Roma y digo, bueno, ¿qué quiero enseñarles yo? Bueno, pues ya sabéis que me gusta mucho comer. Es esto. Se llama fogliatella, una mezcla de crema, frutos secos y queso. O sea, es algo que cuando lo he visto digo, madre mía la que me voy a montar. Bueno, pues bueno, antes de ver para que vives a Pompeya en el vídeo que vamos a ver hoy, tenía que probar esto. Mmm, 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 buenísimo. Si venís, tenéis que venir a probar la fogliatella. Y nada, esta es la fogliatella. Otra de las cosas que quería probar era un donut de pistacho que es muy típico de aquí. Está buenísimo. Terminamos de comer el pistacho. La fogliatella que tenía que enseñaros porque está buenísima. Un cappuccino que es típico aquí. Y ya terminamos el camino hacia Pompeya y ahí empezamos a ver lo que era la ciudad. Una de las más tenebrosas del mundo porque aquí vamos a ver muchas personas que murieron por el volcán de Besolvía. Así que vamos. Cruzar las puertas de Pompeya significa retroceder casi 2.000 años en el tiempo. Esta urbe del sur de Italia, situada a los pies del monte Vesubio, conserva sus calles, casas, tabernas, templos y demás edificios, tal y como sus habitantes y la furia del volcán los dejaron en el siglo I. Que un día fue una próspera ciudad, portuaria, se ha convertido en el yacimiento arqueológico más importante de cuantos perduran de la civilización romana. Pompeya fue una de las ciudades más bonitas y prósperas en la era de la Antigua Roma. Pero todo cambió la noche del año 79 d.C., cuando los habitantes de Pompeya fueron a dormir con la muerte. El monte Vesubio despertó de su letargo y vomitó roca ardiente y ceniza hasta 20 kilómetros más allá de sus laderas. Solo unos pocos lograron escapar y muchos, muchos de los que estaban aún despiertos intentaron buscar vanamente refugio. Se desconoce exactamente cuánta gente murió, pero hasta la fecha se han encontrado los restos de más de 1.500 personas. Algunos de ellos perfectamente conservados por la lava. Bueno, recién llegamos a Pompeya. Si os fijáis ahí ya está la primera estatua, ya que todo esto son las ruinas de la ciudad. Ahí se entra y aquí tienes muchos souvenirs a los que podéis comprar. Y como nota curiosa de Pompeya, de las 66 hectáreas de ciudad, solo se han excavado 44, 22 aún están por excavado. Así que vamos a ver la mayoría de las excavaciones, pero aún queda mucho por descubrir Pompeya. Así que vamos a ir poco a poco a seguir explicando cositas sobre Pompeya. Mira, recién llegamos a Pompeya, y Pompeya es una ciudad que se construyó 7 siglos antes de Cristo. Pompeya, bueno, significa de pompa, que cinco grandes aldeas construyeron la ciudad y ya se empezó a construir más. Si os fijáis aquí en el suelo, nomás entra Pompeya, fijaos, esto es suelo de lava. O sea, ya empezamos mal porque Pompeya se construyó encima de lava volcánica del Vesubio, que ahora veréis. Como nota curiosa, bueno, la explosión piroclástica del Vesubio fue en el año 79 y ha explotado, ha erupcionado 52 veces más desde entonces. Y la última fue en 1944. Así que, bueno, dicen que cada 50 años tiene que explotar el volcán, así que toca muy pronto otra vez que vuelva a explotar. Todo lo que vamos a ver en Pompeya es lo mismo que una ciudad romana, porque era una ciudad romana muy importante. Así que lo que vamos a ver no es muy diferente a lo que podríamos ver en cualquier parte de Roma o en cualquier ciudad romana. Así que, bueno, vamos a empezar viendo lo que es toda la parte de Pompeya hasta que lleguemos a ver el gran volcán Vesubio. Esto de aquí que estáis viendo son las termas. Normalmente aquí era la zona de masajes o la zona de espera para bañarte las termas, que ahora lo veremos. Pero si os fijáis es como una bóveda muy fresquita. Está todavía muy intacta porque se ven todavía los frescos y se ve toda la parte de la piedra untallada bien y todo. Pero, bueno, para que veáis, normalmente este sitio no se puede entrar, me dicen, pero son unas termas romanas como cualquier otro que podríamos ver en otra ciudad romana. Muy bonita. Mira, si os fijáis aquí, ya se ven más. Esta sería la zona de baños, ¿veis? Tiene como la piscinita ahí. Ahí sería donde recurría el agua y ahí pues con vistas frescos las pinturas. Fijaos que está muy chulo. O sea, imaginaos si ahora se ven bien aún las pinturas. Imaginaos en la época. El rojo ese sería muy vivo y todas las termas serían muy bonitas. La verdad es que en la época esta terma de Pompeya y cualquier edificio de aquí sería muy, muy chulo. Si os fijáis todas las termas y muchos de los edificios, la calefacción de los edificios en Roma normalmente, antiguamente, incluso de estas termas. Veis que aquí tiene como una doble pared, un doble fondo. Por aquí calentaban la leña en otras habitaciones y hacían pasar el aire caliente por todas las salas edificios que tenían. Si veis aquí también tienen como doble fondo y lo que hacían era la calefacción de la época. Aquí en las termas pues servía de baño turco. Mirad, el suelo aquí sí que está bastante destructado si os fijáis. No sé si sería algún terremoto o algo que cayó desde arriba. Bueno, no creo porque no se ve nada. Está bien intacto el techo. Ahí está todo destruido. Esto de aquí lo que veis era la basílica. En Basileo, que era el lugar donde estaba el rey. Y aquí, bueno, era lo que se utilizaba en los tribunales porque esto estaba todo tapado. Se utilizaba para los tribunales. Y después, con el tiempo, se utilizó como si fuese el mercado, el lugar del comercio. Para que hicieran aquí los mercaderes sus transacciones y todo. ¿Por qué? Porque era el único lugar o de los pocos que tenía techo y estaba bastante cubierto para lluvias y todos los tipos de alimentos o cosas que se vendieran. Estas columnas eran muy altas, me dicen. Imaginaos allí el techo como está de alto. Pues otro piso más. Así que imaginaos lo grande y lo alto que sería este lugar. Esto de aquí, lo que estáis viendo son las letrinas que había aquí en Pompeya Romanas. No os penséis que esto era lo más maravilloso del mundo porque vosotros tenéis papel higiénico, pero aquí no utilizaban papel higiénico. Aquí lo que utilizaban eran esponjas marinas. Y las esponjas marinas no eran de un solo uso y se tiraban, sino que se compartían un follón muy gordo porque, imaginaos, compartiendo la limpieza de vuestro culo. Así que bueno, es un dato más, una anécdota que a mí me ha hecho reír mucho, pero no me quiero imaginar cómo salían las letrinas de Pompeya en esa época. Esto que estáis viendo aquí era el foro. Era el foro como de cualquier ciudad. El foro es significado en la zona donde se reunía la gente, donde había más ambiente, donde había a lo mejor comerciantes también. Fijaos allí, al fondo. Eso allí es el ayuntamiento donde está la estatua. Y todo esto aquí eran pequeños comercios, casas, algunas casitas. Y esto de aquí atrás era el templo. ¿Qué templo? Bueno, en la época creían en una trinidad y ese templo que veis ahí era de Juno, Júpiter y Minerva. Así que bueno, en el foro ya veis, se venía gente pues donde acudían al templo, gente donde acudían a los comercios y gente donde quería ir al ayuntamiento para cualquier transacción de la época. Pero esta parte de aquí era como la más céntrica, la más famosa de todas. Las imágenes que tenéis aquí, todo esto de calcos, esculturas que tenéis de las personas, no son las personas vivas. Cuando el volcán Vesubio arrasó todo Pompeya, dejaban moldes debajo de la lava las personas. Pero las personas se desintegraban prácticamente. Pero dejaban toda la cavidad que luego se aprovechó para poner como si fuese un molde. Le ponían calco y luego sacaban ese molde y salían todas estas personas. Mira, si os fijáis ahí, ese tipo de persona es un esclavo, si veis el cinturón, es que la ataban, le cogían con una cuerda y por eso se sabe que es un esclavo. O incluso como veis ahí en esta otra, es un perro, un animal más que nada doméstico de la época. Y también incluso niños, bebés, o sea, todo quedó devastado. Si os fijáis aquí, mira, desde el foro, veis ahí al fondo, no sé si se verá en la cámara, veis, aquello es el Vesubio y aquel es el Soma. El Soma es anterior al Vesubio, o sea, el Vesubio salió del Soma. Imaginaos que el Vesubio tiene unos mil metros, ahora no sé exactamente, unos mil metros de altura. Pero la explosión piroclástica, o sea, la explosión fueron 18 mil metros. O sea, multiplicarlo por 18 la explosión. Momentáneamente, pum, explotó todo y todo esto se arrasó y se puso en total oscuridad. O sea, tuvo que ser algo grandísimo para que la gente de aquí no le diese ni tiempo a escapar. Una explosión devastadora que arrasó con toda Pompeya, ¿vale? O sea, imaginaos la gran explosión y la gran cantidad de lava y de cenizas que arrasó esto. Esto se convirtió en total oscuridad para que luego le viniera la gran lava. Imaginaos también que mucha gente se quedó aquí enterrada pensando que estaría cubierta en su casa y se hizo como un tapón de lava en sus casas quedándose ahí atrapados pensando que no pasaría nada porque fuera solo un susto o la cenizas y no llegaría la lava aquí. Así que imaginaos la devastación que el gran volcán Besubio tuvo como arrasaría. O sea, la devastación que generó en el volcán Besubio. O sea, increíble. Del foro, si os fijáis, todo lo que acudía al foro por esta gran vía, comerciantes, carros y todo esto, tenían tres piedras aquí. ¿Qué significan estas tres piedras? Ahora os dejo pensar un momento qué debían significar estas tres piedras si venían de allí los comerciantes y las carretas. Bueno, esto era un stop alto. ¿Por qué? Porque, como os he dicho en el foro antes, aquí estaba el Ayuntamiento, estaba el Templo de Júpiter y Minerva, estaban edificios públicos, había muchas cosas importantes. Aquí estaba totalmente prohibido entrar las carretas y todos los comerciantes. Aquí habría cuatro o cinco guardias esperando para entrar al foro y depende del permiso que tuvieras y depende de dónde vinieras, porque había mucho delincuente, mucho pirata, pues te dejaban pasar o no con un salvoconducto. Así que mira, fijaos lo grande que es la ciudad, eh. Tiene 66 hectáreas y miran, yo la vista la pierdo de lo que es de grande la ciudad de Pompeya. Se me parece increíble. Dos cosas curiosas, dos secretos de la historia de Pompeya son estos. Mira, aquí, a ver si lo adivináis, porque es que son cosas súper curiosas. Antes de que lo diga yo, mirad, fijaos esos resaltos que tienen allí. Os he dicho que había como el stop para las carretas, pero aquí hay como unos resaltos que no son un stop antes de llegar allí al foro. ¿Qué significan estos resaltos? Ya pregunta de examen. Yo personalmente he dicho que digo, bueno, pues que aminoren, porque se acercan al foro. Que aminoren, pum, 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 como un precaución, unos resaltos hoy en día, eso que te ponen para el coche. Pero no. ¿Qué significa esto? Si os fijáis, esto va en bajada, hacia abajo. La gente rica, bueno, eso es un barrio de ricos, la gente normalmente tiraba los excrementos y cosas, basuras, al río. Y esto pues normalmente eran aguas residuales en el camino y estaba muy sucio. ¿Qué pasaba cuando se llenaba esto? Bueno, pues que para pasar la gente rica y no se llenara los pies de suciedades, era como un mini puentecito que hacía que pasara para evitar que los pies se los llenara de putrefacción y maldita porquería y habría en esa época. Y si os fijáis aquí en la calle, bueno, en la calle principal hay una fuente. Fijaos, por la boca de la mujer esa salía el agüita y aquí habría una fuente imagino con un desagüe ahí. Y hasta hoy en día están, fijaos el desgaste. Y ese desgaste es de las vasijas de que la gente apoyaba pues para coger el agua. Imaginaos lo que pensaría una vasija de asas. Así que bueno, si hablo mucho, si hablo mucho me decís en los comentarios o llegarlos, hablas demasiado. Yo no quiero escuchar tu sucia inmunda voz. Por favor ponme solo imágenes y ya está, que yo he venido aquí solo a ver imágenes. Y os prometo que en los próximos vídeos así serán. Porque es que me como la cabeza hasta yo de lo que hablo porque me estoy más loco que una cabra. Pero bueno, así vamos para allí. Esto de aquí que veis, esto era el gimnasio. Los gimnasios eran el aire libre en aquella época. Mira qué pedazo de gimnasio tendrían aquí esa tela. Este gimnasio sería, allí tenía una piscina y allí sería pues la zona de masajes, la zona de spa. O sea, esto sería un pedazo de spa, un pedazo de balneario increíble. Y aquí si os fijáis en la parte derecha, eran unos baños, aquí hay más gente. Fijaos si había baños, que esto eran tuberías. Ahora os estoy enseñando las tuberías que había en la época. Tubería de plomo. Totalmente tóxica, que hoy en día no debería tener tuberías de plomo. Pero esto era la tubería de plomo, fijaos. Y aquí pues, para os voy a enseñar, eran los lavagos. ¿Veis? Y aquí eran los vestidores y lavagos. Imaginaos, vaya pedazo de vestidores que ni en los mejores gimnasios de hoy en día. Quizás allí que están como los banquitos, allí al fondo. Esto es increíble, ¿verdad? Tenía que haber vivido un Pompeya. Pero ya os digo, mira qué chulo el techo y todo. Ya, muy chulo. Gimnasio, balneario y los vestidores. Este era precisamente el de las mujeres. Mira, os voy a contar una curiosidad. Este, como os he dicho antes, las correderas y las guías eran negocios. Aquí os voy a poner otro examen, a ver si adivináis qué es eso de ahí. Yo lo que he dicho, bueno, lo que me imaginaba, he dicho, una chimenea. Ahí venía. No. Era un horno. ¿Y para qué hacen el horno? Bueno, pues para el pan y para las pizzas. Como sabéis, en Nápoles se hacen las mejores pizzas y el mejor pan del mundo. Pero no es la napolitana la mejor pizza, sino la margarita. ¿Y por qué os digo esto? Porque Margarita era una reina que vino aquí y se le homenajeó con ponerle a ella el nombre a una pizza, la margarita, que tenía mozzarella, albahaca y tomate. De ahí, curiosamente, los tres colores de la bandera italiana. Siguiente pregunta de examen. O sea, esto parece un examen sobre historia. Sobre... Perdón, me voy aquí a la sombra porque me voy a morir, me voy a derretir. Ahí veis unas líneas en el suelo. Pregunta de examen. Parad el vídeo e imaginad y pensad lo que es. ¿Qué son esas líneas que van a través de ahí? Esas líneas eran la marca que hacían las carretas con las ruedas del tanto peso que llevaban. Pasando, 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 pues dejaron esas líneas. Dice que hasta incluso algunas carretas se quedaban atascadas ahí porque ya imaginabas el huecazo que hay. Claro, esto es lava volcánica, que ya os he dicho antes que Pompeya se fue construida encima de la lava volcánica. Y claro, con las aguas residuales esto ablandaba todo. Y de tanto paso de las carretas con peso, caballos y todo, pues generaba estos surcos grandísimos hasta abajo de la calle principal. Bueno, si os he puesto tres o cuatro preguntas de examen, no sé cuántas responderéis correctamente. Ya me diréis para abajo si habéis respondido alguna bien. Yo, si os digo la verdad, he respondido solo una bien, que es esta. Pero bueno, si sois unos cracks o ya lo sabías, me lo decís abajo. Porque, oye Carlos, he acertado todas porque soy una bomba. Pues vale, genial. Es un crack. Yo no, yo soy un truñazo grandísimo. Mirad, estamos en otro sitio muy peculiar. Algo que no me imaginaba ver en la vida en una ciudad romana y menos aquí en Pompeya. Y es esto. Quiero que adivinéis qué es. Esto es un negocio, ¿vale? Por las puertas correderas, como veis aquí. Esto es una puerta corredera que había y se consideraba un negocio. Esto de aquí era un negocio. Aquello allí era como una tina. Os voy a dar una pista que era como una piscina. Una algo que se ponía ahí. ¿Qué tipo de negocio era? Porque la verdad es que es algo peculiar. Esto no lo hubiera adivinado en la vida. Esto lo que era, era una lavandería. Pero también podías ganar dinero porque tú, la gente, venía aquí y vendía su orina. ¿Por qué digo esto? Porque la orina tenía amoníaco y en esa época la única extracción de amoníaco que era, era la base de la orina. Y si tú venías aquí y vendías tu orina, en esa tina que veis ahí, pues se lavaba la ropa con tu orina. O sea, tú podías ganar dinero vendiendo tu meado. Así para que veáis el negociazo. No creo que mucho, pero para que veáis que aquí se podía lavar en una lavandería, digamos. Y por último, quiero enseñaros lo que era el teatro. Lo que estáis haciendo ahí es el teatro. Y si os fijáis, los asientos de mármol blanco son lo único que estaba original. Y hoy en día, pues incluso se utiliza para hacer conciertos y todo lo que sea. Pero bueno, a la derecha tenéis aquí el del campo este. Entonces utilizaba pues o para dar descanso cuando hacían algo en el teatro o para las peleas de gladiadores. Fijaos, para donde entrenaban los gladiadores. Si habéis visto aquí en alguna película como Gladiators, esas típicas esplanadas que empiezan a pelear los gladiadores con espadas de madera y todo eso. Es esta. Esta esplanada es la esplanada que utilizaban los gladiadores. Así que bueno, es curioso, pero toda la ciudad romana que vemos en las películas o toda la historia romana realmente está aquí proyectado y plasmado en Pompeya. Así que nada, hasta aquí el pin, hasta aquí el tour de Pompeya, todos los secretos, todas las cosas. Espero que os haya encantado. A mí me ha encantado y he descubierto muchísimas cosas buenas de Pompeya. Decidme en los comentarios si habéis acertado muchas curiosidades, si habéis acertado muchas de las cosas. Yo la mayoría no las he acertado porque eran muy difíciles. Así que bueno, ya sabéis, como siempre os digo, un like si os ha gustado, si no, no. Y suscribiros para que salga la notificación del siguiente vídeo de la semana que viene, que es muy chulo, ya os lo digo. Y nada más, os quiero mucho, como siempre digo, no sé cómo llamaros todavía, ya hemos pasado los mil por fin. Así que nada, un besito, os quiero. Hoy estamos en Ibiza, uno de los lugares más espectaculares del mundo. Bueno, tengo que contaros algo. Se me acaba de romper. Lo demás es que me haré algo. El barco está pegando a unos aires y me peguen unos mareos que... Y entre eso y me arroba la cámara... El barco está pegando un hombre, aunque con b casa acabó Ş del Montero. Este es el barco está pegando un hombre durante mucho tiempo, por lo demás de almacenar a sus megámenes. Se me acaba de acompañar, el hombre c이드 de la señora mujer y箕illa, Luego tocó hablar también. Cerro, lo demás, la señora, la señora,